Llegamos a casa y en la sala, mi abuela comenzó a decirme varias cosas, entre ellas, los trabajos que me habían hecho y el lugar exacto en donde estaban enterrados, uno de ellos no muy lejos de donde radicamos. La verdad es que no creía algunas de las cosas que me decía la mujer más anciana de mi familia, hasta que pude averiguar en carne propia que todo lo que decía era cierto. Entre tantas cosas, tuve que ir personalmente al panteón municipal San Andrés Atoto y rascar donde me indicaba la abuela. Y en efecto, ahí se encontraba un muñeco mal hecho, con varios alfileres y no sé qué tantas cosas. Lo que me sorprendió mucho fue que dicho muñeco tenía mi fotografía, era imposible, pues nadie tenía acceso a ellas. Después me enteré que quien le había dado la fotografía, había sido la mujer que nos ayudaba en la casa.